Amigos criadores, nuevamente nos encontramos desde la planta de Corina. Como saben producimos el mejor alimento balanceado y hoy vamos a hablar de las ventajas y diferencias de los productos que producimos. Nuestra marca siempre está en una mejora continua, por ello aseguramos la calidad del producto brindando el mejor alimento balanceado para todo tipo de aves, pollos, gallinas, gallos, codornices, pavos, patos, cuyes, cerdos, caballos, vacunos, ovinos y caprinos y por supuesto estamos dándole la noticia a todos nuestros amigos criadores de peces que tenemos el alimento balanceado para paco, gamitana, filapia y trucha. Productos de la más alta calidad, eso quiere decir que tenemos un alimento formulado para cada etapa, para el reinicio, el inicio, el crecimiento, el engorde y dependiendo de la crianza del animal tenemos alimento gestante, lactante, reproductor y otro. Contamos con productos que se ajustan a la crianza y al bolsillo del amigo criador, eso quiere decir que tenemos tres líneas de productos, la línea super premium, corina, para granjas tecnificadas, clientes exigentes, la línea premium, corimix, para crianza, tetraspatio o familiares. También tenemos una línea más económica que es la línea estándar, la línea o el alimento balanceado conocido como la línea mercado. La materia prima es muy importante, depende de ello que puedas obtener el mejor alimento balanceado, por eso en Corina nos preocupamos de darte el mejor producto. Resultados 100% comprobados, nuestros clientes a nivel nacional confirman una buena conversión alimenticia, eso quiere decir una buena ganancia de peso en menos tiempo, nosotros lo llamamos buena rentabilidad y por supuesto mejores resultados. Un buen producto tiene que tener un buen empaque, nuestros sacos son bilaminados y microperforados, eso quiere decir que va a asegurar que el producto llegue fresco y por supuesto que te pueda brindar los mejores resultados. Recuerda que en la parte de atrás del saco podrás encontrar el registro de cenaza. En nuestros viajes a nivel nacional hemos podido conocer muchos testimonios de clientes que otros productos se les malogra muy rápido, que se honguean. Corina asegura los mejores resultados y un producto fresco. Hoy hemos podido conocer las ventajas y diferencias que nos hacen ser la marca líder en nutrición animal. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales, estamos como Corina Alimentos. Estaremos realizando sorteos donde puedes también encontrar testimonios de nuestros clientes y por supuesto más información de nuestros productos. Somos Corina, líder en nutrición animal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!